El Evangelio del día de hoy es una invitación exacta a nuestras realidades. Como las tormentas del caminar, de la vida, del trabajo, nos dan señas claras de que algo está pasando. Pero si nosotros tenemos puesta la confianza en Jesús, todo puede ser posible. Con la autoridad de Maestro, con la autoridad de Dios Divino, con la eternidad de su presencia, nos invita a que es el camino y la seguridad para todos. Si nos refugiamos en su amor, si confiamos en Él verdaderamente, y si sobre todo tenemos una fe tan pequeña que nos lleve a la posibilidad de renunciar a todo, y sobre todo refugiarnos en Él, la calma llega. Llega de una forma pasiva, llega de una forma esperada, pero sobre todo llega para amarnos y anunciarnos. En este Evangelio, en este día, el Señor nos exhorta a que a pesar de la tormenta, a pesar de las desilusiones, pero sobre todo a pesar del movimiento interno que puede haber, y esta lucha, Él está siempre ahí. Aunque parezca dormido, aunque parezca callado, el silencio de su amor está con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!